Será este miércoles ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que se lleve a cabo la audiencia de aceptación de cargos por parte del suspendido senador Bernardo Elías por el escándalo de Odebrecht. En la diligencia, el congresista reconocerá su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y cohecho por intentar favorecer a la multinacional con contratos de la Ruta del Soldolz. El Ñoño no solo admitirá su responsabilidad en esos delitos, sino que buscará un acuerdo con la Corte donde se comprometería a entregar información sobre las irregularidades de Odebrecht para lograr beneficios en los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos y conseguir una rebaja de condena. El Ñoño Elías fue el primer congresista en ejercicio capturado por ese escándalo.